Así como ella me ofende a mí, yo la ofendo a ella. Porque voy viendo, usted no la respeta a ella ni a usted. Porque ella no la respeta a ella primero. ¿Cómo creer que la voy a respetar? ¿A quién es el único que respeta, doña Betty? El ejemplo, yo como mamá voy a enseñar a mis hijos que me respeten. Y así mis hijos me van a respetar a mí. Ella qué ejemplo me da a mí, nunca me da un ejemplo. Incluso que desde pequeñita ella a mí, nunca me ha criado. Ella nunca me crió, a mí me abandonaba, me tenía en las trochas por ella. Andaron en casetas trabajando. Yo estaba pagando a mi hermana a mi, la estaba pagando yo. Qué pucha chica. Ahí la compraba yo, ¿cuánto ganaba yo al mes? ¿Cuánto ganaba yo al mes? 400 quetzales. Esos 400 quetzales yo se los mandaba a mi hermana para pagarles de cómo era ellos. Ahí va todo. Sí, fue de 400 quetzales. ¿Qué me quedaba a mí? Solo la comida, mi desayuno, mi almuerzo y mi cena. ¿Dónde dormía? Sí, me acuerdo yo cuando llegaba a mi tía, a mí no pagaba yo. ¿Sabes de dónde estaba trabajando ella? Ahí no pagaba yo. Llegaba. Día me acuerdo yo, cuando yo vivía. Nunca usaba falda ella. Nunca vi, antes sí usaba falda. ¿Sabes dónde trabajaba? Ahí se viene. Yo no trabajaba de puta igual que ella. Vaya yo trabajé de puta, le conto a usted. Me fui yo para Santa a trabajar, un bar también, como lo hizo usted. Allá estaba una mamita, allá en Batullo. Sí, con la llena, venía con los bares a Santa Lucía. Pregúntale. ¿A un bar? Pregúntale. ¿En Santa trabaja usted? Pregúntale. ¿No ella la llevaba cuando estaba la Alicia también, la maquia o la mujer de don Miguel? Pregúntale. Pregúntale si no conoce a los bares, ¿por qué llevó la Alicia a Santa? Porque ella conocía. ¿Por qué ella la llevaba? No fui a volar. Ni yo tampoco. Porque yo sí me fui con la Yeni, me fui a pasear con la Yeni. Ahí me fue, no fui a chimar. No fui a chimar, señora. Como iba a chimar, yo llevaba la niña bien tiercida. Enfermedad. Mira, cuando le ponía con su maleta. Se fue para, ¿sabes? No traía por un 5 dólares. ¿Por qué no fui a chimar? Cambio usted y venía a compir. Porque usted se fue a chimar. Cambio yo, ¿no? ¿Y cómo va a qué? Me voy a ir a meter a un bar y no voy a llevar piso a huevo. Si no traje piso porque no chimé, ni moca de gratis iba a dar el culo. Qué puta. Yo sí me fui a un día. Me fui al otro día, me vino la mierda porque andaba la policía. Y yo con la niña ahí. ¿Se llevó a la niña que estaba chiquitita? ¿Se llevó a la niña? ¿Se llevó a la niña? Ah, la Juajara le recomendaba a otra. Ahí me fui a chimar. Ni yo tampoco. Ni yo tampoco. No, porque como ella te ha dicho que nunca se ha puesto su faldita. Ajá. Ella dice. Ajá. Antes, cuando yo estaba chiquita, me acuerdo. Se ponía falda ahí, doña Betty. La trocha 14 con madre. Madre estaba bien chiquitito. Mi hermana estaba trabajando en un comedor. Madre estaba bien chiquito. Yo en un comedor trabajé ya. Madre nunca se acuerda. Madre nunca se acuerda. Madre no se acuerda el tiempo que pasó ahí. Nunca vente hambre yo. Mi cuñado venía con mi hermana a traer todo el dinero. No me ha quedado a mí. Ni para ella me pudo, no me cago a mí. Ni para ella me cago a mí. Ni para ella me cago a mí. Ni para ella me cago a mí. Y así todavía ella. Con mi tía, con mi tía, la que estuvo mala. Cuando yo fui a trabajar a la falda. Cuando yo no sabía cómo darme, fui a trabajar a la falda. La se invitaba a comer. Y que más quiere la morra. La morra. La morra, todos los que me maltratan a mí. Y ella no me maltratan. ¿Cómo maltrataba ella a mi hija? Sos una puta. Y que la gran puta le decía a mi patoja. Que no me cago a caer mal a mí que me maltraten a mis hijos. Puta, mirá a mi hija. Trégame la nueva, la patoja. De 10 años, mirá. Sos una puta le decía. Sos una puta igual que tu madre de puta le decía a mi patoja. ¿Qué me decía mi hija? Mamá, yo por eso a tu mamá no la quiero. Esa señora no es mi abuela, me decía mi patoja. No, ahí déjela a mi hija, le decía. Algún día la patojaré a ella, le decía. Sos una puta. Sos una chimona, le decía. Créeme el chimona, le decía a mi hija de 10 años. No, señora. ¿Cómo crees vos que yo voy a sentir amor por ella también? No, eso es verdad. Qué puchica. Porque así como los venden a uno. ¿Sí? A vos te va a caer mal que tu mamá te trate de puta a tu hija. Y estando pequeña a tu hija. Decime. La puchica le cae mal a uno que le matraten a sus hijos. O sea que tiene el costumbre. Esa costumbre que tiene. A ella le gusta maltratar, pues que la chinguen a ella. No le gusta. ¿Cómo crees vos que yo le voy a tener cariño y amor a ella? Así como ella me la maltrataba. No, vos a mi no jamás le vas a amor. No la quiero. Sinceramente no la quiero. Así como ella me maltrataba a mi hija. Pero mi hija me decía, se ponía a llorar mi patujita. Me decía, mamá yo a ella no la quiero. Me decía, porque es tu mamá. Mamá, pero yo no. Porque ella mucho me maltrata. Sigue la gran puta. Chimona. Igual que tu madre le decía. Cuando ella andaba a bolas. Tu máquina. ¿Quién es? ¿Vos que le querés? ¿Vos que le querés? ¿Vos que le querés? ¿Vos que le querés? ¡Vos que mentirosa! Lo que pasa es que doña Betty. Lo que pasa es que por el comportamiento que tiene doña Betty. Cuando agarra a los hijos de uno, obviamente, pues sí se le crea a la nora. Realmente sí. O sea, de que tal vez la insultó, pues obviamente sí. Porque usted ha insultado en varias ocasiones a varios niños. No solo yo. Pero pongo la cara a ella, porque es su hija. Yo no voy a... ¿Cómo me voy a poner a decir pa' vuestra a yo? Vaya don Nora, mi. ¿Cómo me voy a poner yo a decir? Fíjese que no. Ahí está mi hija. Mi hija lo sabe muy bien. Hasta mi patojo grande. El chique también. No le da de dar tar. Trabajando a la fuera. ¡No la tenés! ¡No la tenés! ¡No la tenés! Yo le ayudaba a ella. Yo le estaba lavando la nora vos. ¡Ya puta! O sea que doña Betty le daba dinero a usted? ¡Que puta! Cien que sale que me daba después cuando andaba verga me andaba a reclamar. Sí, la gran puta, devorvenme mi pisto. Vos me encia, 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 vos me encia. Todo pistos, que eres que yo te de igual que le juara gran puta Marvin. A veces, sabes. Decía que es más de 10 que sale, Marvin. Decía que Marvin andaba sacándole los 10 que sale, 20. Decía que Marvin andaba sacándole los 10 que sale, 20. Y cuando Marvin llegaba allá con la Kaley. Que digo que no, está Marvin te estigo también. Te sacaba tu tía Marvin te el caerón. ¿Es cierto? pero no todas son así o sea que Marvin tal vez por eso se porta mal doña Betty con usted hace problemas después la deja usted nomás bien enserotada mire y se pela ¿qué le decía yo a mi tía? a mi marco yo soy buena gente con sus caseros es buena gente con uno no ¿qué me decía mi tía ya? mira cuando yo voy a tener a mi niño a descuéntela, bájense la mierda cuando yo voy a tener a mi hijo a descuéntela el papá de mi hijo pagó el taxi pagó el taxi mi tía me regaló 300 que sales de descuéntela aquí se queda tranquila no voy a saber nada de la Nora y si Marvin también y los dos que se olvidan de mí vaya mal yo no tengo nada nunca me voy yo no tengo nada todo eso la Nora todo lo va a pagar la Nora yo también estoy acostumbrada de mi mamá y de mi papá de los dos trabajando la fara yo ayudando no la tener no la tener porque somos grandes comemos la verdad que tenemos pura misericordia de Dios y ya se puede ya usted mantendrá que comer si ya están grandes o pueden no todo eso lo va a pagar carísimo lo va a pagar la Nora porque yo nunca me dañé para mí la Nora yo soy su madre ya no soy su madre yo para la Nora estoy abajo tierra de ella y de qué tiempo mamá y de qué tiempo porque aquel día dijo ¿sabes qué dijo ella en un video? yo me dejó abandonar yo estaba en una pistola yo mato esa vieja puta hay un dios que no sea mentirosa ni que yo tuviera gran corazón tan malo como los suyos mire que el día con Colón ella misma se cayó la madre para decir que yo le había golpeado la mano que busque la Nora le dije con Colón que lo busque para amar a Colón que lo busque para amar a Colón que si se lo duro Marvin solo porque es mi madre no le veo nada que tiempo se puede amarte esa vieja puta vaya diga ay que dio la persona que dio la persona que dio la persona que dio otra mentira que está diciendo hable la verdad no sea mentirosa ella le dijo mire pues Marcos yo ya no voy a seguir trabajando una vez te lo digo ya no voy a seguir trabajando que ahí mire que te quede tu Nora te va a caer marve yo yo me voy a la verga ya ya hay muchos problemas la Nora me, 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 mucho, me, me trata lo único que le está diciendo cómo trataba a sus hijos yo vi doña beti la primera vez fue en vídeo cuando me interesó eso porque tu mamá le fue a reclamar a ustedes ya no quiero que me van a la barra donde yo anda tirando me pego yo por ahí un favor se los voy a pedir a ustedes eso se lo digo si me miran sentada ahí yo no quiero que me estoy grabando me voy a salir no voy a salir yo no voy a seguir trabajando marco te lo juro mi madre ya no voy a seguir trabajando y por qué para mí estoy muerta yo para que la nora lo que es la nora la nora a mí no me quiere yo no me quiere jamás tiempo he estado sola he salido sola en mi trabajo he pagado alquiler solita y nadie no le estoy pedo ni un centavo a nadie gracias a dios alguien que me ha ayudado algún día algún día me la marco diosito lindo y que mi madre y mi padre están abajo tierra todo eso le voy a pagar a la nora lo que hace conmigo vaya vaya que solo yo yo no tengo hija yo no tengo hijos ni mierda si yo maltrato a mis hijos yo los voy a pagar también yo a mi hijo nunca le digo chupame culo el día que la pataja tiene problemas su hija de ella que dijo que pasó para nora ay fíjate que no se queda con no se cuándo yo no me meto ni verga esa pataja porque la pataja no entiende bien burra dijo que era su hija de ella así le dijo la nora ese día esa ella me lo dijo en su misma boca me lo dijo así quiere estar pero no la maltratado solo le dice que es bien burra que por qué sigue aguantando ahí si mi hija quiere seguir sufriendo con el hombre su pedo de ella yo no me voy a meter a meterme ahí porque ella está grande es lo único que le ha dicho la nora ¿sabes lo que hace? yo te voy a decir una cosa mira la verdad se enoje quien se quiera enojar pero a veces nosotros pagamos lo que nuestros papás hacen porque miraba a la nora cuando tuvo su mareo pues llevaba verga llevaba verga llevaba verga llevaba verga pero ahí estaba ya tranquila en cambio yo cuando tuve mi mujer que a ver se iba se estaba se iba se quedaba se iba y se venía se iba y así estaba la pisada suerte más pura mierda habíamos tenido nosotros miraba mi papá pues la misma mierda la mujer es una gran infiel con él mira como mi mamá pues mi mamá cada 15 o cada 20 la vienen solo a picar a quitarle todo su dinero y ahí está feliz ella mira eso es lo que a veces también me enoja a veces con mi mamá y se lo has dicho y se lo has dicho y ella te regaña usted trabaja víctimas, vitamines y coma doña Betty si eso es cierto aquel está más joven que usted y aquel puede trabajar doña Betty usted su dinerito usted lo aguarda mire hasta me voy a echar mi viaje yo con tal Julano su hermano vamos algo tranquilo ahí comamos algo se lo disfruta con su familia usted misma se lo está disfrutando se lo está dando a disfrutar a otro que no le ha costado nada a veces el pregado viene a veces yo a veces me pongo a tomar ahí de vez en cuando ahí con ellos porque a mí no lo que no me gusta es que a veces cuando yo me pongo a tomar y donde yo me siento pues ya hasta cuando me ponga bien pedo me levanto y si tengo piso estoy va a comprar y la nora sabe perfectamente bien que yo no soy tacaño para comprar cosas a veces por cien y por cien y por ya a veces me gasto hasta ochocientos todo solo en cerveza me vale madre pero el detalle está de que a veces el pisado está así regalame un cigarrito me dice va y aire digo a veces tengo una cajetilla y aire digo va pero a veces lo que me saca yo de que ahí está que mira que no sé que que no sé cuándo que no sé que que no sé que que no sé que va de tocar me deja la cabeza y me saca yo a veces lo que yo mejor me va a la mierda que me saca de te sacaste de tus casillas bueno pues que no puedes estar tomando con alguien vamos pero si tranquilo pues si luego criticamos y toda la onda va pero que te estén pues si vos que no es que camarada que no es que esa mierda me saca de dios hombre es que mira pues habla bien con tu mamá cuando ya estén tranquilos o sea si a decirle mamá mire el día que usted ya tenga sus años más usted no va más para para joven usted ya va más para allá y obviamente usted se va a poner más grande de edad y aquel ya no va a venir rato menos y usted se va a sentir triste hasta puede cometer una locura vos sabes la que no has querido hacer vos o la nora que esa vez quería agarrar cuchillo se quería y el verde se lo quitó solo por imagínate por una persona que a veces tal vez no vale la pena a veces uno así pero en su pedera pues uno es bien burro porque nora y usted quiere que su mamá se vaya al canal así guau no es tu problema marco porque yo no voy a tener la fuerza a nadie si el que quiere estar el que esté y el que no pues que como dijo Wilder las puertas están abiertas para que quiera salir el que se quiera salir nadie lo va a obligar yo no la obligue a ella que se metiera al canal ella vino por sus propias patas de ella no la obligue y no la jale a ella yo lo único que le digo pues mamá piense bien las cosas que va a hacer usted no toma todas las cosas así así rompó mire porque a veces uno toma las cosas rompó mire porque a veces uno toma las cosas rompó oíme bien oíme bien si vos me tiras todo a mi tampoco yo me voy a caer pura muda es que las dos estaban tirando las dos tienen culpa pero entonces tú te decías a la nora que cuando hagas eso conmigo marco porque es abusiva pues porque yo soy abusiva hablabas con la nora que no me tiras nada de esas para abusar a mi a mi me cae mal que la nora mucho me enloja a mi vos Ya para esta mierda, que es que esta vez va aquí, yo me imagino yo aquí, que van a hacer ustedes, a ustedes me piden la verga Échale agua Yo no estoy para estarme enojado, pensado yo también con ustedes aquí muchachos De todas maneras, déjenme ir, ve a ver que putas hago yo, no sé que me voy a morir por algo, por ustedes, de tanto que me lo hagan a mi ustedes aquí Aquí nadie lo tiene la fuerza aún Aquí el que se quiere ir pues se va y el que quiere estar aquí se está Ya me mandaste a la mierda, ya me mandaste a la mierda Como yo soy la patrona, entonces se va y se la mierda Y después voy primero con Marcos Ya me mandaste a la mierda, dicen cuantas veces yo le he dicho que se vaya ¿Vos me mandaste a la mierda? Porque le digo que el que se quiera estar, que se esté y el que no, que se vaya Claro que la fuerza de aquí uno fue Aquí entró uno solo y solo tiene que salir Yo no vine por ejemplo en grupo ni me fui a trabajar Es que yo no pensaba meterme en el canal de ustedes aquí muchachos Porque yo estaba con Colón yo para mi cazadilla cuando ustedes me llamaron ¿Quién la llamó? A ver El barro va a cacapotear ¿Quién la llamó? ¿Quién la llamó? ¿Quién la llamó? Marbre, la Nora Yo no la llamaba Todos estábamos allá adentro con el barro y a la casita ahí Ahí en lo mismo, a la modelia Vaya verde se salió y todavía la dejó a Sampaio Yo iba para mi casa ¡Hala voy a vestir! Marcos Verde se salió y usted todavía se quedó aquí Sí, lo verde fue, fue verde fue que la llamó ¿Se lo hubiera llevado entonces para usted mejor? Usted había pasado, el barro estaba ahí Todavía estaba trabajando como se llamaba Usted lo mataron Yo lo ponía para casa Y él platicó con usted Porque Colón me dijo, yo estoy malo medio Yo no voy a seguir trabajando ¿Quién la llamé? Por eso había sacó la chula, sacó la Lupe Yo medio me acuerdo que sí Porque yo estaba ahí cuando Doña Betty pasó Y luego regresó Que le habían quitado el trabajo Vino, no sé si Creo que ese hijo de verde que le dijo Venga Doña Betty Le llamó y platicó Y ese mismo día empezó a trabajar Porque ella le urgía el trabajo Porque estaba pagando su casa Tampoco yo le vine a pedirle trabajo a Wilter Pero gracias a Dios que le dieron su chance ¿Quién le va a llamar a uno por un chance? Nada, hay que ir a buscar Nadie, nadie fue pidiendo trabajo yo Mucho menos al Colón también Colón fue capoteada me hizo Vaya es como mi Marvy habló con Wilter Me dijo Marvy no tienes trabajo No le dije yo Si quieres hablo con Wilter Para que te dé trabajo Vaya le dije Y cabal Marvy Me dijo ahí te presentar Si la nora todo el tiempo Todo el tiempo iba abusiva conmigo Y ella se agarraba a pura verga conmigo A puros vergazos se agarraba a ella ¿Quién quiere que le ponga la cara? Es el día que me sacó de la casa Yo pagando allá En la mitad cada uno De la casita donde ella vive Ella me dijo Vájese la mierda vieja puta Que no se acabe Ella me agarró del pelo Eso me lo mataba Hasta aquí que me agarró del pelo we Hasta aquí que me agarró del pelo Así ve Cuando yo estaba agarrándolo con gancalla Es como que usted dice Usted no le agarró el pelo a la Cindy Y usted dice No, no Entonces Así mero es Kike también Y tal vez Kike defiende esta puerta Pero para un papá No tenía que meterse a mi verga Entonces Así como usted le agarró el pelo a la Cindy Entonces Mándase a tu madre Vájese a tu madre Vájese a tu madre Vájese a tu madre Vájese a tu madre Llévatela para tu casa Me la voy a llevar Para mi casa Llévatela para la madre Vájese a la madre Vájese a la madre Llévesela Pues sí Llévesela Pues sí Ella se enoja cuando le dice la Cindy Usted me agarró el pelo Ella se enoja Dice que no Así me miente Ella dice que no Que no me tiró los trances Si en el video sale todo Es que se enoja uno Cuando no ha hecho nada Cuando no ha hecho nada Una hay que aceptar Si te lo vergué O me perdió Y Quique defendiéndola Ella quitándola Estaba porque encima de mi Estaba me estaba Arruñando la cara Y mi patojo se metió No hombre Mamá Betis Estaba llorando Y ella le está Le está echando las culpas A mi güero Que vino la agarró el pelo No es cierto que tu hijo Me agarró el pelo No es cierto pues No es cierto pues Hasta ahí salió Desalvidado Y fíjate Escúchame que yo le había Aguaviado el pito Y el pito lo tenía tirado así Yo cargaba la llave Yo cargaba la llave Y me iba a quitar la llave Y el otro día El otro día me estaba pidiendo la llave No le doy No le doy No le doy No te lo doy No te lo doy Y le dije yo Voy a ir a abrir Y le dije yo Ah no La chulada De haber escondido Tenía el dinero ahí Dice Que fue Osea los mil que chales Como están Yo tenía mil que chales En una billetera vieja Allá en mi casa Y eso ya estábamos tomando Estaba chupacabra Estaba ella Estaba madre Y yo madre ya se había ido Y fue cuando yo empecé a trabajar en el canal Y hace tiempo ya Hace más de un año Yo tenía mis mil que chales Lo metí debajo de la almohada Y así quedó Hubo el problema Y todo eso El otro día temprano Fui a buscar mi piso Ni para adelante ni para atrás Mi billetera con los mil que chales Y qué casualidad Que ella con la pataja Mi tía blanca Llegaron a meterse en la casa Y cabal Con encontrar mi billetera ¿Por qué no estaban mis cosas allá de la casa? ¿Cómo no estaba mi billetera? Y yo le di vuelta la colchoneta Porque yo no tenía cama Yo en el piso dormía en una colchoneta No había buscado Si no ahí viene el otro solo Encontrarme y Yo tenía una colchoneta Me la puse como me vi Ahí dormía yo en una colchoneta Porque mi cama estaba en una nueva Había una colchoneta aquí Viene mi sobrina Me dijo Tía me dijo Dele vuelta a esta mierda hombre Me dijo Dele vuelta Y aquella no le había dado vuelta la colchoneta Vengo yo Desde acá para acá Y le di vuelta Y le di vuelta Tía me dijo No es eso Me dijo ella Con la carnilla Se lo conocía Así con ella Vengo yo Dámelo Y yo se lo voy a entregar a ella Dámelo Y ella viene y me lo quito No lo toqué Yo solo con la conocía Dice nada más así Con las patas Viene ella la recogí Se lo digo a ella Las manos a ella Y si yo se lo voy a agarrar Puta qué tiempo Puta no se le quita la mano A la Nora Y yo sacudí las almohadas Y las sábanas Le di vuelta la colchoneta Para allá Y no estaba esa mierda No se sabe qué pucho Yo ni sé nada Eso No estaba Y qué casualidad Que después me llevaba mi prima Y yo tenía mi picha Yo tenía mi picha aparte Y yo le dije a mi hermana Vos les abordamos el dinero Porque acá ella va a pensar Que es de ella Le dije yo Mira aquella mochilita Aquella bolsita rosada Y yo no llevaba nada Yo solo la llave llevaba Y abrí la puerta Sí Ella siempre Todo el tiempo Se ha hecho la víctima A ella Ella Después andaban hablando Que mi sobrina Era una ladrona Hasta me sacaron de ladrona También Además que todo Le trató de ladrona A la Nora Y mi sobrina Fue a hablar con ella A la casa ¿Cuántas veces yo le dije Que era ladrona? ¿Y a qué? Ni una vez Ni una vez A su mamá sí le ha dicho A ella sí le dije Que ella tenía mi pistón Y se lo dije a ella Y yo ni un momento De los ojos de Dios Ni siquiera había tocado Esa mierda Pinche de cartera Es que ella es Esa es la víctima No es verdad Yo le pido a Dios Porque mi madre está muerta Sí Usted es la víctima No es la culpa No es la culpa No es la culpa No es la culpa Y así entonces Es la víctima Aquí solo Dios sabe Quien dice la verdad Y quien dice la mentira ¿Y qué sabe vos Cume? Por eso digo yo Que solo Dios sabe Nosotros no estábamos en ese momento Que ocurrió eso No vivíamos allí Por eso le estoy diciendo Que solo Dios sabe Porque nosotros no sabemos Esa vez también tuvo problemas Cume con doña Betty ¿Dónde? Cuando venía con doña Angelina Creo que Ah sí Pero usted lo hacía en el quesita Ahí no puedo opinar nada Porque es un problema De ellos Nosotros no sabemos nada Porque ellos estaban viviendo aparte Nosotros sabíamos de puta Andábamos Y eso yo no sé De la nada Salieron dos mil quetzales Pues dése en cuenta Ahorita ella está buena Y yo soy buena Así Andamos trabajando Y así nos llevamos bien Y con ti más Vamos a llevarnos bien Que vivamos en la misma casa Dios mío Nos terminamos matando Por Dios Porque ella es una Que ella no se lleva conmigo A ella le caigo mal Yo Haciendo la propia ¿Tiene presidencia ella? Sí Lo que voy a hacer es que me voy a ir Porque me voy a ir Porque me voy a ir Sí Ella le caigo Que sea En el suelo me voy a dormir Voy a vender todas las mierdas Que tengo en mi casa Va a vender tu cama Que le viste mal No lo voy a vender yo Yo sé quién Me la va a comprar La estufa ya tiene Ya tiene compradores ¿Desde qué rato va? ¿Ah? La estufa ya se la han pedido ¿Desde qué rato va? Yo se la voy a vender Que tal regalamos ¿Qué putas hacen? Los pocos le hago fuego Le he hecho Me la vende a mí Me la vende a mí Yo le dije que rato Dos mil barras ya Ya Me gusta Inventa el culo con esa mierda De esos mil que sale Yo le voy a dar dos Qué mala la voy a hacer Vaya Qué mala Esa mierda la voy a hacer Nada más Espozolada la voy a hacer Quiero ver yo Oiga mire Miren Mari Le echa más niña Qué tanto que pelea la Nora Qué tanto que le va a hacer Todo lo que me dijo ayer Es lo que está diciendo En vez de apoyar a tu mamá Más bien Cómo un hijo O no Morelia Aunque sea malo Pongamos así la Nora Le apuesto que Le diría No mamá no haga eso Y la agarraría Pero tú entiendes ¿Qué me dijo la Nora A mí? Que cuando vos vivías con la Sara Que a vos te habían mandado Dos mil que sale Dos mil que sale Que vos te lo comiste Que era mío Y que vos lo habías comido con la Sara Que vos a mí no me habías dado nada Esa estaba hablando la Nora Que él te llamará Ay si me acuerdo Era mil ochocientos ¿A qué? Cuando te... A la madre Te huevías con dinero a tu mamá Dice una señora Que está me dando unos comentarios Es que vos otra vez Que se hizo un video ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Si hace tiempo Si se hizo un video No te lo viste Yo ya estaba allá Ya estaba allá Pero no Éramos máximo como seis integrantes Nada más Cuando se hablaba de eso Pero yo no estaba aquí Yo estaba trabajando con Mary ¿Cuándo me fui por Petén? Vaya creo que sí Con ese pisto fue Vaya pues tío ¿Qué pasa? Eso se hizo el video Hasta yo grabé un video Ahí Y ustedes no grabaron Yo fui el que grabé El médico me dijo la Nora Lo subí como diez veces Y las diez veces me lo contaron Acá me dijo la Nora Mamá que yo diseño Marvel ¿A quién? ¿Qué enseñaste? El colito No te nada Le dije Lo enseñé así en mi canal Ah sí Este fue De ella se está hablando ella ¿Cuándo voy vivía con la Sara? No Un año ya No vivía con ella yo Cuando voy vivía con la Sara Me dijo que A los dos días Ella me dijo A los dos días Ella me dijo No le entregó dinero El dinero No sé nada ¿Cuándo yo te dije? Madre Si cuando hasta Winder me dijo Ya se lo di Me dijiste vos Me dijo Tenés dinero para tu mamá Me dijo Con el burro Creo que se comunicaron ¿De qué? Con vos creo que se comunicaron De ese dinero ¿O no fue con vos? ¿De qué? De los mil quetzales Que tenía que entregar yo a mi mamá Si creo que también conmigo ¿Y no se los entregaste? Si Hice un precio Ah si Si Va pero los mil ochocientos No fueron otra vez No Bueno mire coña Betty El punto está en los problemas Que usted tenga con la Nora O con Barbie No es el punto Para que usted se deshaga De sus cosas Imagínese la estufa Se la regaló el patrón Para el día de navidad Él sabe de que obviamente Es que ella no quiere A Lady Que vuelva a ese ciego Hace lo que ella quiere Porque es de ella Vaya vendrala Ese dinero ya le sirve a usted Pero o sea Si es que la quiere posolar Es el consejo que le voy a dar Si no Es como que yo me ponga A pelear aquí con usted Y yo diga Bueno yo me voy a ir a la mierda Y voy a vender mi refri Y todo lo que tengo ¿Cállate con pausa? ¿Cállate con pausa? Mi huevo ni quiero estar enferma Cuando ella su cuerpo de repente Pero usted Pero usted se engañaba Vete cuando toman a su mamá Es que mi mamá no rechona Cambio yo si Por lo menos yo Pienso analizo bien las cosas Porque las cosas para hacer pues Está bien Está mal Ella aunque estén mal las cosas Ella para ella está bien todo Para ella está bien todo Lo que ella diga Si yo le dije algo Ella dice que yo tengo la culpa Que yo soy la culpable Y que yo dije esto Y que yo dije Que hijo de tu chica Para ella nadie le gana Así como Ustedes se han dado cuenta También cuando Hasta marco Cuando cualquier cosa Ella ya piensa mal Ya empieza Y empieza Si es cierto Si es cierto Yo pues Yo me retracto verdad Porque O no se como se le podría decir La palabra De lo que le dije yo ese día Del insulto que leí Yo le dije Disculpenme doña Beti Pero ella aunque no me escucho Cuando le dije disculpen Porque yo le dije Disculpen doña Beti Porque me cansé tanto Que me dijera Está ahí acá Y fue primera La última vez que le hice Porque creo que le he insultado Así no Yo siempre te he dicho a vos No me disculpes a mí Disculpen a la que está arriba Porque yo no soy Yo no soy tu madre Que me disculpen Disculpen a la que está arriba El que está arriba El que está arriba es el mejor A mí no me disculpen ni verga Pero una disculpa se vale todavía Yo tengo hijos Pero yo le dije yo a él Que no me disculpen ni mierda A sus hijos Que no me disculpen nadie Yo no quiero saber nada Que me disculpen Y sin más que yo no tengo papá Ni mamá ¿Quién por mí? ¿Qué dijo ella la vez pasada? Yo por eso yo busco mis hermanas Porque mis hermanas también Ellas me ayudan Ellas me apoyan a mí Si aquel día va de hablar Estaba de mi tía Hilda Yo no tengo nada que hartarme Que está frijoles Por ahí me dan mis hermanas a mí Yo le estoy pidiendo un plato Comida a la Nora La Nora comía bien mala gente Pero yo no Ahí está un diosito lindo Que está arriba Y algún día la Nora Lo va a pagar todo Ya le dije a mi familia Que no quiero nada A mis hijos Que yo estoy muriendo Que yo estoy encajada Que ella le pide que lo mandan a la mierda Si eso lo que quiere está bien Por mí no hay ningún problema No mi hija Mira cuando me mataron Al dominado sheita Ella m Salió con su misma boca Ella te fue a la mierda Pa la playa Stras días ni a estar a la mierda Ella se fue a la mierda Para la playa Te fue a la mierda Huyéndose Que para ella ¿Cómo yo le iba a decir para vos sabes que yo ni sabía cómo comer, por Dios? ¡Estos van a la mierda jugando! ¡Estos van a la mierda jugando! ¡Ay no, señor! ¡Para arriba, para abajo de la funeraria! ¡Que Dios la perdone! ¡Que Dios la perdone! ¿Cómo le iba a decir yo? ¡A los tres días! ¡Y si sabés no vas a decir que también a vos te van a matar! Salimos huyendo porque aquél me dijo vámonos porque a mí me van a chingar también, vámonos! ¡Eso fue lo único! ¡Yo no era mi marido porque me fui con él para allá! ¡Tenía que seguirlo! Yo en ningún momento le dije ¡Mira que él mató! ¡Uy no me matan! ¡Mentira! ¡Que Dios la perdone! ¡Que Dios la perdone por su mamá! ¡Que vos mataste al papá de Chochita! ¡Y no la Nora! ¡No mira! ¡La Nora no le cala! ¡Nada la trompa! ¡Dijo Chique! ¡Si querés vamos a ver! ¡Vamos a un día de aquí! ¡Que te va a decir todo eso! ¡No me meto ya! ¡Por eso que yo no me meto porque no sé qué problema! ¡Ya estoy aquí! ¡Si yo sé que algunos de ustedes mataron a alguien! ¡Yo no voy a decir! ¡Mire tal persona mató a aquél! ¡En la vida! ¡En la vida! ¡En la vida! ¡Pero ir y callarse! ¡La vida quiere gozar! ¡Porque mira! ¡Vos miras más de algo! ¡Y lo hablas! ¡Y te vieron que vos viste! ¡Vamos a quitar la lengua! ¡En la vida! 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 ¡Y eso es lo que están hablando ustedes! ¡Ya! Yo lo que digo es realmente Doña Betty pues es una persona ya bastante grande ¿verdad? Y no sé qué problema ya... Esto no es de ahorita ¿verdad? Que Doña Betty... No es un tiempo... Que la Nora pues y Doña Betty tienen ese problema ¿verdad? Y también por Marvin que uno le ha dicho Yo creo que Doña Betty ya está llegando a ser coherente pues Ya de pensar bien las cosas pues ya está... Ya está como que recapacitando Porque en veces ella se pone a defender a Marvin Y Marvin es el culpable Nomás deja bien encerrotada Doña Betty con la bronca Con todos nosotros bien amputados con ella Y se va a mirar... Se va Marvin y ahí queda... Entonces ya creo que va a ser recapacitando Y yo siento que el día que metan al bote O le dan más de algo a coche Doña Betty Ni va a mover las manos te lo aseguro No pues ahí lo que hablaron... ¿O las movería usted Doña Betty? Que no se peguen... Las manos porque le hicieran algo a Marvin Vamos... Yo no sé nada Marcos Vamos a ir por acá porque ya mucho ya... Andes que vamos a ver algo que no va a ser... Vio Vanora por su culpa es tu mamá No hace por mi culpa Hoy va a desigualdad